así trabaja nomás ellos entonces ya aprendimos que con con 18 dólares limpiamos la verga, ustedes están viendo como estaba de verde hasta nos critican que va a haber cocodrilos y que no se que hay un montón está bien, la dejamos que esté verde porque pues de todas maneras no la estamos usando nadie se mete entonces pues para que andamos limpi, limpi, limpi limpi, limpi, si nadie se va a meter nomás por lujo de la casa pues cada quien sus gustos, entonces yo ya la limpié y ya mañana pues queda ya queda este azulita, y si al caso que no quede azul, pues mañana voy y le echo otros químicos que ocupa, y no le hace que esa agua no sirve, se tira, y ya cuando los dueños vengan aquí, pues la llenan, yo nada más para las fotos y para que la gente que se va a quedar con la casa, pues sepa que está una casa bien hermosa y grandota aquí, con mucho espacio para que pues la disfrute, porque si es un caso o no ahí nos miramos, ahí nos miramos en el video de mañana hay que ser trabajadores en que nos digan tanto dinero que tienes y vos crees que no le pagas a alguien para... bueno cada quien su gusto, cada quien su vida y a mí me gusta hacer las cosas también a mi modo y pues me gusta no andar dependiendo de tanta gente que te quieren cobrar muy caro una gente, yo no estoy diciendo una gente por ahí entonces... mejora, yo no he dicho nombre ni nada y por eso ir aquí ya una feria para Lisac otra feria para Juanillo aquí ya se ganó los 350 también el que está allá arriba y yo no sé cuánto me voy a cobrar lo vuelvo a repetir, cuánto me cobro yo todos me cobran caro, yo también me voy a cobrar unos 2000 dólares, me voy a cobrar yo solo ¿cuánto te va a salir entonces? no mames cabrón nada más estás echándole líquidos a lo pendejo que no sabes ni para qué sirven ni lo que pueden causar a la salud pero tú le estás echando y luego para colmo dices bueno pues que la tiren y que la vuelvan a llenar o sea no mames cabrón no hay agua en California y tú tirándola a lo pendejo no mames o sea estás pero bien pendejo bien pendejo estás nada más para las fotos la limpie vete a la chingada cabrón deja de tirar el agua huawei huawei